¿Cómo están gente? Si es el mundo que estamos en un video para el canal, esto es Dependid Onibola parte 2, vamos a seguir jugándote con chicos Y les quería decir que en el día de ayer, yo recreé y resubí el directo que se hizo el día domingo, reciente, o sea el día del niño ¿Por qué? Porque tuve derecho de autor en todo el directo, así que para evitar eso, jugué de nuevo todos los juegos, incluyendo algunos, ¿ya? Y espero que le haya dado me gusta desde YouTube a ese video, porque me costó muchísimo hacerlo ya que tuve muchísimos problemas con mi computador Pero menos mal que lo pude seleccionar y ahí pude hacer el video sin ningún problema, bueno, vamos a jugar este juego chicos Espero que me vaya bien ahora Perfecto Allá Agua Al medio Ahí Bien Vamos por allá Voy a ir por el otro lado Me parece perfecto, estamos recuperando las pelotitas Por ahí Bien Lo voy a volver a tirar por acá Muy bien Por allá Fue esto primero que acabo de hacer No sé No sé Necesito ganar esto, de alguna forma Ahí Creo Que si se rebote Necesito Que rebote por aquí No Bueno, por lo menos sirvió Gané esto Lo importante que haya ganado nomás Ok Vamos a este No sé si estará bien hacer esto Ah, pero este Tiene Tiene eso de rebote Ok Este va a ser más fácil Que mucha comida Recuperé la pelotita Y lo importante Por acá Bueno Bueno esta Aparte hay que recuperar la pelotita Pongo el paso Ahí De nuevo Buenísima Chicos Muy bien Sigamos Chicos Si Perfecto Vamos con este Bueno Chicos Nuevo Nuevo A ver si lo estamos haciendo bien Bueno Se le saqué harto Que eso es lo importante Hay que intentar Tirarlo por al medio Ahí Bueno De nuevo al medio Prueba 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 Bien Bien Por lo menos Estoy sacando harto Que eso no es importante Ahí Falta poco Falta poco Esto que le golpea harto Bien Bien No se ni como pasó Pero No se ni como pasó pero Aún así le gané Eso es lo importante Vamos Al de acá Ok Al medio Al medio Al medio Al medio Golpear esto Rojo Necesito que golpee hartos Lo que más me importa en este momento Igual no me están dando muchas opciones Sube un poquito Sube un poquito Dos rojas Lo importante es que golpeo la roja No, no la golpeó Es muy difícil la cosa Juego No sé ni cómo gané Pero de que gané, gané Chicos, eso es lo importante Ahora vamos a la última, diría yo Del juego Sí, 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 qué buena Vamos Ahí es el problema, debería rebotar por aquí A ver, por ahí De nuevo De nuevo La gané, chicos Muy bien, juego terminado, chicos Perfecto Ok, chicos Espero que les haya gustado Dejen su me gusta si te gustó Si no te gustó nada No se olviden de ganar las que te gustan este tipo de videos Si no es así, nada más, chicos Muchas gracias Muy buenas noches Muy buenas noches ¿Qué bear